Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. En este caso voy a hablar de la limpieza de amarras, entidades, brujerías en general. Una buena limpieza, una limpieza profunda, para mí implica dos niveles. Limpiar esas energías oscuras, entidades, parásitos energéticos, un amarre que te hicieron, o las energías que a ti se te han pegado o que has atraído a tu vida después de buscar magia negra y determinados rituales de muy baja vibración. Por ejemplo, los amarres, ¿no? O sea, tiene una parte energética que es armonizar los cuerpos energéticos de la persona, los chakras, que la persona esté bien en su vibración, quitar esas malas energías. Entonces, esa es una parte, y es una parte, digamos, evidentemente muy importante, ¿no? Para el que no cree en nada de todo esto, yo suelo comprender, ¿no? Que me diga Rodrigo, mire, yo no creo en las entidades, en los parásitos energéticos, en las larvas, en las magianeras, yo no creo en nada de todo esto. Pero me siento mal, pero no puedo explicar por qué me pasa lo que me pasa, pero no entiendo por qué tengo estos síntomas en el cuerpo físico. Bueno, usted podría no creerlo, como sucede con mucha gente, pero le aseguro que hay cosas que no podemos explicar. Hay problemas que tenemos que, no tienen una explicación, por lo menos no se puede encontrar la explicación razonable, la explicación lógica. Entonces, si usted toma contacto a través de determinados rituales, donde, por ejemplo, se sacrifica un animal, intervienen entidades, el brujo tiene pegadas en muchas entidades, entonces ese tipo de brujo va a ser un consejero o una consejera poco sabia. Entonces, usted se va a pegar esas energías, porque usted está vibrando en un nivel, en una frecuencia que está atrayendo eso. Y vibrando en esa frecuencia, usted no se va a sentir ni feliz ni pleno, va a sentir incomodidad, porque usted es mucho más que esa frecuencia en la que usted está vibrando ahora. Usted potencialmente puede estar en otra frecuencia más amorosa, más empática, más saludable, donde usted esté mejor, usted esté más cómodo. Entonces, usted en este momento está tan mal que de pronto solo con lo único que puede conectar es con ese tipo de magia. Y usted se siente incómodo con usted mismo. Ahora, si cambia la frecuencia, vuelve a un estado más amable, más positivo que quizá, usted lo tenía un tiempo atrás, pero de pronto se precipitó una crisis en su vida, cayó en la desesperación, bueno, eso hace que a veces busquemos el contacto con entidades, rituales y grupos que, en vez de ayudar a iluminar la vida de la gente, meten a las personas en más problemas. Entonces, creas o no, hay que trabajar la energía. Es muy importante trabajar la energía de la persona, no solo, a ver, vamos a hacer una protección contra la mala vibra. Por ejemplo, a través de un sigilo, a través de un medallón con un talismán, a través de un medallón con un sigilo que se lleva al cuello, dibujando, por ejemplo, un talismán en el... Miro para allá porque está la puerta de mi casa. Sobre la puerta de tu casa dibujando un talismán, poniendo algún polvo de protección o haciendo una limpieza del hogar, por ejemplo, con agua y vinagre. No sé, hay un montón de posibilidades para trabajar la limpieza de energías y que el ambiente, el lugar energético, se limpie todas esas malas vibraciones, todas esas malas ondas. Pero es muy importante la energía de la persona. Si tu energía está vibrando bajo, estás atrayendo todo eso. Si tu energía, o sea, tú le estás haciendo, le abriendo la puerta a toda esa energía. Si tú estás vibrando un poquito más alto y mejor y con mayor empatía, bueno, eso va a repeler ese campo energético tuyo, va a repeler todas las brujerías, todas las malas vibraciones. Entonces no se asuste. No se asuste, no diga, bueno, estoy perdido, todo me va a salir mal, porque en todo caso va a bajar la vibración de su campo energético con la energía del miedo suya, con todos los pensamientos conectados al miedo, al temor. Entonces, para que la energía de uno esté bien, se debe hacer un trabajo también interior. Porque con nuestras emociones, que esa es la otra parte muy importante, el trabajo desde el interior. Porque con nuestras emociones vamos a alterar nuestro campo energético. Si de pronto caemos en una fase donde estamos tristes todo el día, nuestra vibración, la vitalidad del cuerpo también va a bajar. Ahora vamos a afectar nuestros órganos, nuestras hormonas, nuestra piel, nuestro cabello, todo vamos a afectar. Quizá a veces de una manera imperceptible, entonces decimos, bueno, vengo en una fase de tristeza hace tres semanas, pero no noto que mi cuerpo esté mal, Rodrigo, bueno. Pero resulta que lo afectamos al cuerpo, aunque nosotros no podamos ver. No podamos ver por dentro y darnos cuenta que nuestro cuerpo está recibiendo esa energía, esa vibración, está somatizando, está resonando con nuestro estado emocional y con nuestro estado mental. Entonces es importante trabajar los estados mentales, la conciencia, las emociones, la mente, el aspecto, digamos, psicológico. Porque como expliqué antes, ¿no? Supongamos que usted dice, bueno, me han hecho brujería y además las personas me desean lo peor. Bueno, entonces tengo mucho miedo de que todo esté cada vez peor. Estoy en este momento jodido, pero tengo miedo que las cosas estén peor y peor y peor. Entonces me empiezo a imaginar un montón de escenarios en la mente en donde todo me va mal. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo un tipo de magia que se llama mental, que es visualizar. Estoy visualizando que todo me va a salir mal. Y cuando hago ese tipo de ejercicio, estoy moviendo una energía, estoy afectando mi cuerpo físico, mi energía, la energía del lugar, porque no paro de imaginar todo lo mal que me va a ir. No paro de imaginar escenarios en donde todo me va a ir mal. Ahí hay que parar. Ahí hay que cortar eso. Hay que decir, no, basta. Basta de estar pensando todo el día todo lo mal que me va a ir. Entonces, ahí hay que trabajar, purificar la mente a través de determinadas herramientas que pueden ser visualizaciones, meditaciones, ejercicios de respiración, ejercicios de tipo emocional, ejercicios que desarrollen el autoconocimiento. Por ejemplo, ayer subí un video de media hora donde hablo de algunas preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos, que sirven para autoconocernos. Porque a veces la persona dice, ¿qué sería el autoconocernos? Ir hacia adentro de nosotros mismos en introspección. Bueno, podría ser, se puede explicar de muchas maneras, pero podría ser hacerse estas preguntas que yo puse en un video ayer de media hora a uno mismo, mirarse a un espejo si te ayuda y responderse. Entonces vos vas a empezar a conocerte. Entonces vas a poner en evidencia la luz y también las sombras, los aspectos oscuros que nos sirven para aprender sobre nosotros mismos, porque los aspectos oscuros sobre nosotros mismos pueden ser utilizados como una herramienta para aprender. Ahora, supongamos que tú buscas un brujo, un yamán, una yamana, una sanadora para trabajar este tipo de limpieza o protección. Se trabaja lo energético, pero también lo que está por fuera para que se entienda, la energía del lugar, se trabaja tu energía, eso puede ser hecho a través de rituales, de reiki, de alguna terapia pránica, hay muchas formas, de sigilo, de talismanes, muchas maneras, de, digamos, estados de conciencia a través del tambor yamánico donde uno conecta con su guía y ese guía, en el caso de las personas que hacemos esto, ayuda a limpiar la energía, el lugar de la persona, la brujería, etcétera, etcétera. Por supuesto va a haber gente que no crea nada de esto y, digamos, no hay ningún problema. O sea, las cosas uno tiene que hacerlas si uno siente que son reales, si no, no tiene que usted buscar este tipo de ayudas si usted no cree nada en todo esto. Pero también trabajar el interior y que la persona te vaya acompañando, guiando durante el proceso de tiempo en donde no es que solo debe salir esa mala energía, sino que la idea es transformar tu vida, es hacer un trabajo interno de evolución para estar mejor, para estar por lo menos en una mejor versión de uno mismo o recuperar esa vibración perdida en el pasado, ¿no? Quizá tú esa vibración la tenías hace un año atrás que estabas bien y de pronto todo empezó de mal en peor, todo fue en caída y, bueno, hoy estamos en esta situación. Entonces la idea es acompañar a la persona. Si vos buscas, por supuesto yo hago ese trabajo, pero si vos buscas a otras personas para trabajar esto, asegúrate que te acompañen en el proceso de transmutación, de cambio interior, de transformación interior, para que las cosas den un resultado efectivo. Y no solo puntualmente vamos a hacer un ritual para sacar el mal. Bueno, ok, sale el mal, ok. Pero ¿cómo ha entrado el mal? ¿O cómo han entrado esas malas energías? ¿O cómo uno ha llegado a vibrar en ese nivel, supongamos, no? ¿O cómo uno ha llegado a donde está? Bueno, eso es lo que hay que trabajar también. No solo en el afuera, ¿no? El afuera es protegerme de todo esto que me están haciendo. No, el adentro. Entonces la persona tiene que acompañar a la persona que busca ayuda, que está mal durante un tiempo, que puede ser uno, dos, tres meses. ¿Puede ser más? Sí, podría ser más. No sé, habrá que ver la situación, habrá que ver el caso. Y te tiene que acompañar con un consejo, con una palabra de fe, en la escucha, escuchándote. Y es un proceso en el cual hay que tener paciencia. El problema es que las personas quieren salir de estos problemas en cinco minutos, en un día, porque yo pagué, Rodrigo. Pero es que no se trata solo de pagar y hacer un ritual de limpieza. Si usted ha llegado hasta acá y entiende un poco lo que explico yo, se da cuenta de que hay que hacer un trabajo interior. Y con esto, ¿qué digo? No estoy diciendo que entonces, porque yo lo explico así, es más caro. No. Tienes que costar lo mismo que la persona que te hace un ritual de limpieza y que no va a ser efectivo, por los motivos que estoy dando. O sea, a lo largo de dos o tres meses, tú tienes que gastar el mismo dinero que en un solo ritual de limpieza, que te hace otro tipo de brujo. Yo no sé si se entiende lo que quiero decir. Porque alguna persona dice, pero es que puede ser que si usted o las personas que trabajan a lo largo de uno o dos o tres meses, entonces es que van a cobrar mucho más caro. No, vamos a cobrar lo mismo que el que solo trabaja diez minutos y hace un ritual de limpieza. Esa es la verdad de todo esto. Si no, ustedes pueden preguntar a uno y otro y se van a dar cuenta de la forma de trabajar de uno y de otro y de los precios. Y si tú haces el cálculo, te vas a dar cuenta que es lo mismo en cuanto a dinero, pero no es lo mismo en cuanto al trabajo que se desarrolla. Porque hacer la limpieza, algunos dicen, bueno, pero es que ¿por qué tardan tres meses en hacer la limpieza? No, es que la limpieza se puede hacer en diez minutos, en quince, en veinte, en un día, pero después hay que acomodar tu energía, a ver si se entiende. Tu miedo ha crecido de manera desproporcionada y eso no es la entidad ni la brujería, es un aspecto tuyo al cual hay que reducirle la energía. Es un aspecto tuyo al cual hay que reducirle la energía, porque la energía del miedo es muy poderosa, entonces crea síntomas, crea pesadillas. Entonces la persona, por más que no tenga ninguna brujería, va a seguir diciendo, soy víctima de brujería, no ves la pesadilla que tengo. Eso es una señal de brujería, Rodrigo. Y eso es una señal de que el miedo es muy potente, es muy poderoso. El miedo a veces nos maneja como marionetas, que nos hace hacer cosas de forma inconsciente, de manera impulsiva, automática, en donde nos jodemos, y jodemos la vida de los demás. Y estas cosas nos han pasado a todos los seres humanos. Entonces hay aspectos interiores de uno que hay que sanar, que hay que armonizar. ¿Cómo que es? Como el miedo. Como el miedo, como encontrar un nuevo camino y dejar de generar escenarios mentales donde todo va a ir peor. Entonces eso hay que trabajarlo. Y eso no se puede trabajar en un ritual en un día en 10 minutos, menos. No se puede trabajar. Frente a todo esto, si usted le plantea todo esto a un brujo de los que hace una sola limpieza, no lo va a entender todo esto que explico yo. O si lo entiende se va a hacer el tonto y va a decir, bueno, sí, pero yo hago una limpieza, quito el mal, y usted es feliz, y todos sus problemas se resuelven, y su miedo desaparece, y es todo bla, 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 eso. Porque usted después en la realidad va a experimentar que no es así. La magia requiere un esfuerzo. Un esfuerzo, ¿qué tipo de esfuerzo? De ir hacia el interior de uno mismo y transformarse, y conocerse a uno mismo. La magia también es autoconocimiento. No es solo hacer un ritual. Espero que sea de utilidad.